¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Iniciamos aquí nuestro tiempo de información parlamentaria. La Mesa de las Cortes ha admitido a trámite la proposición de ley de concordia de PP y Vox que modifica el decreto autonómico de 2018. El Gobierno Central ya ha anunciado que recurrirá a Europa, al relator de la ONU y al Tribunal Constitucional para frenarla. La Junta de Castilla y León asegura que es constitucional, que llegará a un mayor número de víctimas y será respetuosa con las leyes nacionales. Os está del lado de las víctimas, os está del lado de los verdugos. Os está del lado de la democracia, os está del lado de la dictadura. Os está del lado de la Organización de Naciones Unidas de los Principios Fundacionales de la Unión Europea, os está del lado de Vox. Humilla y cercena los derechos de las víctimas de la dictadura franquista. No es ni más ni menos que una adaptación normativa y le aseguro que cumple a pies juntillas con la Constitución. Así es que también tengo que decir que elecciones de democracia ninguna. La Mesa de las Cortes ha aprobado también dejar sin dedicación exclusiva al procurador Francisco Igea, al que acusa de transfuga. El PP se abstenía, Vox votaba a favor y el PSOE en contra. Igea podrá seguir siendo portavoz, pero solo cobrará por asistencia a pleno o comisión. Él ya anuncia medidas legales y los grupos de la oposición piden que se revise la decisión para evitar un conflicto jurídico. Esto supone una arbitrariedad incomprensible desde el punto de vista jurídico, porque ¿en condición de qué se te ocurra esto a ti? En condición de no has escrito no, porque no puedes ser no has escrito. En condición de Francisco Igea. En condición de me caes mal. Como representantes de un partido que siempre ha denunciado todo tipo de corrupción política, proviniese de quien proviniese, creemos que no podíamos mirar a otro lado. Vamos a cambiar una norma que dio la Mesa de las Cortes para todos los procuradores solo para perjudicar a uno. Es que no es en absoluto razonable que se hagan normas a la medida para vendetas personales. Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz de UPL comparecía ante los medios para reclamar a la Junta que desista de programar actividades para conmemorar el Día de Castilla y León en León. Este año, además de los actos de Villalar, el Ejecutivo va a organizar actividades en todas las provincias, coincidiendo con el 23 de abril. Supone, sobre todo, una provocación. Y como entendemos que en estos momentos lo que menos necesita la ciudadanía es provocar, le pedimos al Partido Popular que siga celebrando su fiesta, la fiesta de Villalar, y que lo siga haciendo en Villalar y que desde luego no descentralice. En la Comisión de Familia, Vox votaba en contra de una proposición no de ley de su socio de gobierno porque hacía referencia a la violencia machista. El Partido Popular buscaba el respaldo de los grupos para solicitar a la Junta campañas de sensibilización para hacer frente a la violencia machista digital, sobre todo entre los menores de 18 años, y también para reclamar al Ejecutivo Central una mejora en la financiación del Pacto contra la Violencia de Género. La ONU asegura que una mujer tiene 27 veces más posibilidades que un hombre de ser atacada en Internet y una de cada 10 mujeres en la Unión Europea reporta haber sufrido acoso cibernético. La ciberviolencia tiene graves consecuencias para las víctimas. El 54% de las mujeres que han sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. Las Cortes piden a la Junta campañas específicas para esta violencia. El único grupo que se desmarcaba era Vox. Con independencia del sexo, no entendemos en absoluto ni compartimos lo expresado en esta iniciativa en la que se acota la línea de protección de las personas y se habla simplemente de violencia machista. Además de esas campañas, UPL reclamaba otras medidas. Hablar de educación sexual en colegios, en institutos, en poder hablar de forma clara y directa de esa igualdad y que sobre todo esa dignidad. Adelante salía también solicitar al gobierno más fondos para el pacto contra la violencia de género con la queja de los grupos de la oposición por incluir en ese punto referencias al pacto firmado con Esquerra para la condonación de 15.000 millones de deuda. Que el partido de gobierno traiga a debate una iniciativa mezclando violencia de género y Cataluña denota un grado de irresponsabilidad que les rebaja a ustedes mismos, señorías. Si no quieren que se hable del pacto entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, no haberlo firmado. La portavoz del PSOE en la comisión reprochaba al PP que use la violencia de género para confrontar y pedía que ambos grupos puedan consensuar avances para una nueva ley. En la Comisión de Sanidad por unanimidad salía adelante una proposición de ley del PSOE para que se facilite la instalación y ampliación de los cementerios en los municipios de menos de 5.000 habitantes. No tiene sentido que permitamos en municipios de menos de 5.000 habitantes que el crecimiento urbanisco se acerque hasta 15 metros a los cementerios y que los cementerios no puedan acercarse a menos de 100 metros del casco urbano. Dejaremos que sean los técnicos los que fijen estas distancias en la futura norma, como se ha señalado, resultado de un análisis y de una valoración y un estudio sin que pueda estar sujeta a este tipo de condicionantes. El presidente de las Cortes tiene ya el informe del Procurador del Común del año 2023 y ahora la mesa tendrá que fijar un día para su debate en pleno, que eso sí no será antes del mes de mayo, entre las peticiones de Tomás Quintana el año pasado y que la Junta ha hecho suyas, la ampliación del cribado del cáncer de mama hasta los 74 años y también la mejora en la seguridad de la ruta del Cárez. Son dos de las peticiones de las 97 actuaciones de oficio del Procurador al que llegaron además 1.774 quejas ciudadanas. Controlar el ruido del ocio nocturno, limitar el acceso a la ruta del Cárez o que pervivan las farmacias en los pueblos son algunas de las 97 actuaciones de oficio del Procurador del Común en 2023. En lo que va de 2024 ya se han iniciado 60. Municipios que están, digamos, teniendo dificultades para el abastecimiento de agua potable, normalmente por contaminación de nitratos. Son más actuaciones de oficio que el año anterior, pero menos las quejas que se han recibido. En total la institución ha recibido 1.774 quejas. La queja más común son aquellas relacionadas con la prestación de servicios. Abastecimiento de aguas, de evacuación de aguas residuales, estamos hablando de limpieza de las calles. No han sido muchos, pero sigue habiendo ayuntamientos que no cumplen con su obligación de responder al Procurador del Común. 41 pequeños municipios en 57 expedientes no han colaborado, pero ninguna de las quejas han quedado sin resolver. ¿Por qué? Porque se trataba de aspectos o cuestiones que se podían resolver sin una información al detalle. La Administración local, el empleo público o la sanidad centran la mayoría de los problemas reclamados. En la Comisión de Industria los socialistas denunciaban la eliminación de programas como el de integración y empleo pactado en 2009 en el seno del diálogo social. El gerente de Lecil asegura que no es necesario que en el servicio de empleo ya se trabaje la inserción laboral y cargó contra subsidios como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía. Han destruido ustedes todos los programas y ayudas a los trabajadores, han suprimido los programas de empleo público, la formación a desempleados, las subvenciones para el fomento de la contratación y los programas de igualdad e inmigración. En definitiva, todo lo que tenga que ver con los trabajadores. Lo que apostamos es por la supresión incluso de la renta garantizada de la ciudadanía a la que se destinan aproximadamente 20 millones de euros. Nosotros queremos promover unas políticas de empleo proactivas, alejadas de las paguitas, donde Lecil ofrecerá los servicios necesarios para incrementar la empleabilidad de los trabajadores y así aumentar la posibilidad de encontrar un trabajo. Medioambiente hace controles y seguimiento de hasta 44 especies invasoras catalogadas en Castilla y León. Las detallaba el director de Patrimonio Natural a petición del PSOE que remarcó el problema de primer nivel que suponen estas especies y reclamó una normativa específica en la comunidad. Con este asunto nos vamos, volvemos con más información parlamentaria el próximo domingo.